Rodolfo el reno, muchachas, ustedes son los renos, pónganse a tres de ellas, vámonos, dicen, suéltala, agaro. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y el pobre de Rodolfo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, ya Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y un brillo singular. Todos sus compañeros, se reían sin parar, y el pobre de Rodolfo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, ya Rodolfo lo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo el reno, que tenía la nariz, roja como la grana. La verdad, muchas felicidades, lo haces bien chido. Te voy a esperar el próximo domingo, digo, la próxima semana, perdón, para que te vengas a, pues ya con lo de los tigres, ¿está bien? Sí. Muy bien, gracias, gracias Fátima, gracias.